Sí, ¿cuál fue el tema? Pues es que nos estaban preguntando, por estos días se habla mucho del romance y hay una serie de temas y conversatorios en muchas partes y se está hablando de que se mantiene el amor, que si uno está enamorado todavía hay fuego, hay pasión, de que todavía hay relaciones íntimas, que cómo hacer para que se mantenga la llama del amor y qué alimentos hay para que no se pierda la libido, para no tener que utilizar nada de tipo artificial, externo, químico o demás. Ah, ese es un tema muy importante, interesante. Y de verdad que hay alimentos que nos ayudan a esa parte, a la parte ya de la sexualidad activa. Exacto. No importa los años que tengamos. Sí. O sea, en otras palabras, Juan Carlos, reemplazar aquellas cosas que llaman la gente estimulante. Estimulante, sí. Pero que nosotros lo podemos hacer con los alimentos. Pues bueno, si ese tema lo ha propuesto la gente, pues desarrollémoslo, me parece muy bien e interesante. Lo voy a decir en secreto. Muchos señores me pidieron el tema y muchas señoras también. ¿También? Sí. Mi doctora Linda, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Recuerden los teléfonos del 249-5406, el 548-8339. Vamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Y en Kennedy estamos en la avenida 1 de mayo, 41G-55 Sur. Eso es ahí, diagonal a compensar. El teléfono, 273-1863. Don Argemiro, llévenos a una pausa y ya regresamos. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Este es un tema que para unos es tabú y para otros digamos que se ha liberado y ya es parte de nuestra vida porque es parte de lo que somos, la esencia del hombre y de la mujer, hay que decirlo. Es algo muy natural. Claro, claro. Y no hay que ponerle... Y no hay que ponerle a eso nada de tabú. Misterio. Ni nada. Ni nada. De verdad que hay varios alimentos. Podemos enumerar varios dentro de ellos. Hay unos 13 yo creo. ¿Cómo está? La gente está interesada. Está interesada. Llegan WhatsApp, ¿no? Llegan WhatsApp. Increíble. Porque son temas picantes. Sí, claro. Todo lo que sepa sexo es picante. Claro, claro. Sea espiritual o sea material o desde el punto de vista que se miren, es picante. Es picante. Pero mire que aquí se trata de mantener el amor, de mantener digamos ese idioma. Ese romance con la pareja que nosotros tenemos. Porque cuando somos jóvenes, y los dos lo hablábamos esta mañana, cuando somos jóvenes, nosotros somos, pero... No, pero aquí está la secreción hormonal. No, pues algo no disparada. De labios ahí. Claro. Se dispara y parecemos pólvora. No, hombre, tremendo, sí. Eso parece nochebuena todos los días. Parecemos volcanes. Claro. ¿Volcanes de Navidad? Sí. Claro. La placa otro poquito. Claro, pero cuando llegamos a esta edad, el volcán ya no hace erupción. Deja de ser volcán y únicamente queda la mecha, mi doctora linda. Pero la mecha debe encender la pasión nuevamente. Y no hay que irse, y no hay que irse a alimentos que sean ajenos, ni mucho menos, o comidas. Sí, que la gente dice un afrodisiaco, que me como tal cosa y ya voy a reaccionar. No. No, no, no. Primero el cuerpo no es así. Exacto. Y hay que entender para que todo proceso se dé, mínimo son tres horas, ¿no? Mínimo hay que dejar las 26 horas. Claro, claro. Porque son tres horas para que comience el proceso digestivo, pero a las 26 horas son las que entran al organismo. Correcto. Y son, vamos a hablar más o menos de unos 13 alimentos que actúan como esa parte que excita, ¿no? Sí, como activadores naturales. Actúan naturalmente todo lo que es la circulación y el rendimiento sexual. Exacto. Lo que nosotros podríamos llamar, ¿cómo se podría llamar ahí? La gente llama... Digamos, pongámosle un nombre sencillo, un viagra natural. Un viagra natural, bueno. Bueno, sí, ¿verdad, no? Sí, claro. Bueno, podemos entonces, cuando la gente tiene, por ejemplo, problemas en el caso de ustedes, los señores. Disfunción heredictiva. Vamos a hablar, cuando hay esa disfunción heredictiva, pues estos problemas, primero, el principio activo allí es la circulación. Correcto. Y la circulación y la microcirculación. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar nosotros estimulando la circulación, consumiendo mucho crudo. Correcto. En este caso, un día fruta, un día verduras. Sales minerales y vitaminas. Un día vitamina, un día salen minerales. Muy bien. En conjunto, fibra. Correcto. Y estímulo directamente para todo el sistema excretor. Sí. Y también hay que ayudarle con líquido. Perfecto. El líquido contribuye, pero el líquido que lleva elementos. Detengámonos en este punto, ¿te parece, mi doctora Linda? Mira, ¿qué alimentos nos recomiendas para estimular la microcirculación? Bueno, hay alimentos maravillosos que nos ayudan a estimular todo lo que es el sistema circulatorio, como son las ensaladas, ¿no? Sí. También está el ajo. Sí. El ajo es maravilloso. Y nosotros, el laboratorio jueza tiene extracto de ajo. Si es que ustedes no quieren que les quede el sabor allí, ¿no? Sí, porque el sabor se vuelve matapación. Ah, el olor. El olor, sí. El sabor puede ser delicioso en las comidas. En las comidas, sí. Pero el aroma como tal es una matapación, sí, ya. O como un rechazo ya da eso, ¿no? Por naturaleza. Pero el ajo tiene una particularidad y es que con ese agil se estimula la microcirculación y se logra llenar los cuerpos cavernosos del pene y mejorar las erecciones también. Pero esto no va solo. Esto va acompañado, mi doctora Linda, tenemos que decirlo de varias cosas. Claro, esto tenemos que hablar una cosa, que si hay alimentos que de verdad activen todo y que son potentes para activar todo lo que es el sistema circulatorio y que nos ayuda a que disminuyan muchas cosas que nos causan daño, tenemos nosotros, por ejemplo, el extracto de alcachofa nos ayuda fuertemente. Sí, toda la línea roja. Toda la línea roja, por ejemplo, los fermentos, nos ayuda la de la de fresa, mora, uva y quineo. Tanto para hombres como para mujeres. Tanto para hombres como para las mujeres porque nosotros las mujeres como frigidez, ¿no? Claro. Es muy importante que nosotros sepamos eso y de verdad que el ajo lo podemos consumir nosotros en las comidas, lo podemos consumir en las ensaladitas, lo podemos aplicar poquito, pero todos los días un poquito y eso nos activa. Miren ustedes lo que yo siempre he hablado y que defiendo para los riñones, la sandía. Correcto. La sandía, nosotros le decimos la patilla, ¿no? Sí, señora. Es maravilloso. La patilla no hay que abrirla para luego consumirla. Sí, claro. Dejarla ahí un rato porque forma arsénico. Arsénico, sí. Es muy importante que la patilla, siendo una fruta tan deliciosa y de verdad que es dulce, es diurética ante todo. También es importante que nosotros sepamos que es una fruta que aumenta los niveles de óxido nítrico e incrementa directamente los niveles de la libido. Eso es verdad. Es importante que lo sepamos. Pero para que funcione, no nos vamos a decir mentiras y hay que decir la verdad. El hígado debe estar trabajando bien. Claro, desde luego. Los riñones deben estar trabajando bien. Hay que trabajar, hay que ayudarle al hígado con el extracto de alcachofa, el extracto de dientes de león para unos riñones. Sí, y también hay que decirlo, como decía mi doctora Linda, el sistema circulatorio también debe estar oxigenado, que es muy importante. Sí, por eso también hablamos de la fórmula, ¿no? Claro. La fórmula 1 a la 6 es importantísimo que nosotros lo utilicemos y aquí también hay que hablar del polen. Sí. El polen, no olvidar que tiene los 22 aminoácidos. Claro, y el polen también, en algunos casos, no solamente los aminoácidos, digamos, que ayudan a esa formación y a esa construcción, sino que en el capítulo especial y en el estudio que le han dado con respecto a la parte de la sexualidad y la intimidad, también contribuye y colabora de la mejor manera al rendimiento de la intimidad. Sí, es que saber nosotros que el páncreas no funciona bien también hace que la persona tenga impotencia. Claro, claro. Y los aminoácidos son un trabajo importante que tiene, que es importante para la vida de todos los humanos. Es que son los ladrillitos de construcción. Exacto, y sin ellos nosotros no tenemos, la parte sexual se va a pique. Claro. Se va a pique, entonces por eso es muy importante consumir el polen que nos ayuda muchísimo, la miel de abejas. Es algo que nos va a, que nos relaja todo lo que son vasos sanguíneos porque eso hace el polen. Claro. Nos relaja los vasos sanguíneos y convierte eso en, como en una ayuda, ¿no? Sí, señor. A producir más óxido lítrico y entonces puede darse la erección con mayor facilidad. Exactamente. En el caso de ustedes, los señores y nosotros también la activación sexual, porque nosotros, claro que muchas veces los señores también tienen que ver en esa parte, porque muchos hombres quieren ir a la parte sexual, al grano, no tienen esa delicadeza de estimular, de los besos, las caricias, los abrazos, palabras bonitas, los detalles. Antes de llegar a eso se tiene que haber vivido, por lo menos, a 24 horas. ¿Te pregunto? ¿Te pregunto? ¿Te pregunto amable, detallista? Es que, pero, mira, doctora Linda, ¿me permite viajamos al pasado? Sí. Viajemos al pasado. Cuando éramos novios, ¿sí? Había la emoción, la necesidad y el anhelo de ver a la otra persona. Sí, de un abracito, ¿no? Claro. De un abracito y uno con un abrazo quedaba. Aunque fuera un piquito, ese era uno, besito. Un besito, era un piquito así, ¡ah, qué lisa! Y uno se iba para la casa y se iba feliz y se iba... Y a veces ni siquiera el beso, nomás con que le apretaron a uno la mano un poquito. Claro. Ay, me apretó la mano. Pero, mire, volvemos y venimos al presente. Esa pareja que ayer era tan romántica, que era, digamos, tan sexualmente activa, dejó pasar el año, dejó pasar la vida y por las costumbres dejaron enfriar la pasión. Pero se siguen amando, se siguen respetando y lo que hay que revivir es la llama del amor. Y lo que tú dices es muy cierto. Hay que volver a ganarse el uno al otro, con detalles, con... Con detalles. Claro. Pero es que se les olvida decir un te quiero. No se nos puede olvidar. El hombre cree que si se casó, entonces ya es la mujer. ¿Estás segura en la casa? No. No hay nada seguro. No hay nada seguro. ¿Por qué no dicen un te quiero? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué rico verte? Dichoso los ojos que te ven. ¿Cómo estás de bonita? ¿Cómo estás de bonita? Claro. Ese vestido te queda bien. Claro. Me gusta ese perfume. Cualquier cosita, eso es amor. Y eso llena el espíritu y llena el ego. Y hace sentir a la persona querida, amada, respetada y valorada. Claro. Y ahora, digamos como es ese preámbulo, ese preparativo para muchas cosas buenas que pueden venir para retomar esa intimidad que ha quedado dormida durante tanto tiempo. Claro, es que hay veces ni siquiera dan las gracias por la comida, se les prepara una comida bien fruta. Es como si fuera obligación. Sí, ¿no? Es el deber, creen que porque trajeron una libra de arroz. Sí. Que quieren que sea diez, que una libra se transforme en diez y que todos los días esté uno ahí aclavado cocinando, cocinando, cocinando y sírvales y sírvales. No, así no es la vida. Hoy no es así. No, hoy es así. Ayer tal vez. Claro, hoy no. Ayer tal vez. Hoy ya no. Hoy no. Hoy tenemos que ver y tenemos que prepararnos para el amor, para que siga creciendo, para que siga. Y el aseo. Claro. Estar bien limpiecitos, oliendo a ricos. Claro. Bañarse, porque también hay gente que ni se baña la cabeza cada ocho días y esa cabeza huele a feo tampoco. No, terrible. Un mal olor sí que de verdad le deja cualquier intención. Y hay una cosa y no me quiero desviar, no me quiero desviar de los alimentos que son claves y ya seguimos hablando, pero hay un producto y no es nuevo, digamos, es nuevo para los que lo escuchan por primera vez, pero es un producto que tenemos aquí que ha mejorado la intimidad y la relación de muchas parejas, que es el jabón íntimo. El jabón íntimo cumple con papeles especiales, mi doctora Linda. Sí, claro. Sí, todo el día nosotros corriendo para allá, para acá, el calor, hemos hecho necesidades, pues obviamente quedan, digamos, aromas que no son los más recomendables, pero antes de, si tenemos una higiene, digamos que estamos creando un ambiente propicio para el amor. Porque uno se levanta, porque uno cuando duerme suda, uno huele a feo, tiene que bañarse, tiene que bañarse para estar bien en el día, sentirse bien uno con uno mismo y con los demás. Es correcto. Y en la noche, pues como uno hizo chichizo, popo hizo, sudó, también duró tiempo sentado, no, uno llega a la noche, no es ponerse la pijama y acostarse, no, es llegar, hacerse su hacer del cuerpo bien, lavarse bien la boca, la mano, aplicarse una locioncita, poquita y ya se acuesta, y eso sí es rico, pero uno ahí soportar olores, uy, de verdad que a nosotros las mujeres nos ha tocado, muy duro esa parte a través de la historia, no, no, los hombres tenían el concepto que ellos no olían a feo, yo no sé de cuándo acá se les metió eso a los señores, no, también huelen a feo, tienen que hacerse el aseo y tienen que estar bien, y lo mismo nosotros las mujeres, pero hay otros alimentos, Juan Carlos, pues está la granada, también que nos ayuda. Claro, pero antes de hablar de la granada, mi doctora Linda, déjame recordamos los teléfonos para aquellas personas que dicen, hombre, qué rico, yo quiero el Vita J.E., el Nutri J.E., que yo quiero la línea roja, que yo quiero los extractos, que yo quiero la alcachofa, los fermentos, todos, que son súper necesarios para estar bien, y sobre todo, por ejemplo, el fermento de uva ayuda mucho, el fermento de uva ayuda mucho. Y hay mucha gente escribiéndonos a nuestro WhatsApp, el 307-45-1844, preguntándonos a nosotros que dónde se consiguen estos alimentos, fácil, miren, en la calle 63D, de Denedo, 2225-2221, sector del 7 de agosto, marcando los teléfonos el 249-5406, o el 548-8339, y en Kennedy, marcando el teléfono 273-1863, dejamos la granada, y como su nombre dice, granada es una explosión. Sí, es una explosión, pero no es la granadilla. No, 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 es granada. La granada, que tiene las pepitas rojitas por dentro. Correcto, correcto. Es muy buena la granada, es una fruta que poco la gente lo consume, de verdad, pero si la gente supiera los grandes beneficios que ella aporta a la salud, y fuera de eso, también estimula todo lo que es la parte ya energética. Sí. No, lo consumiríamos todos los días, porque los estudios que se han hecho a través de la vida, y son muchos los estudios, de verdad, que comienzan a decir que ella ayuda a todo lo que es el sistema circulatorio, en el caso de los señores, hace un incremento a la testosterona. Claro. Que es maravillosa, más de un 20% cuando se consume una granada, una granada, no granadilla, perdón, una granada, nos ayuda mucho, y si la gente consume el jugo de la granada, por lo menos una vez al día, mejora su energía sexual, aun sea un diabético. Correcto. Le ayuda directamente a la parte sexual, y es de verdad muy importante que nosotros comencemos a consumirlo, pero dicen que la capacidad sexual, en el caso de los señores, da una erección de mejoramiento más o menos de un 32 a un 40%. Elevado, máximo, y con los años. Casi un 50%. Casi un 50%. Impresionante. Casi un 50%, y que tiene gran cantidad de ácido elágico. Exacto, pero aquí hay una fórmula que tú nos has enseñado y que creo que debemos poner en cuenta en este momento. Por la mañana un jugo de granada, por ejemplo, con Vita-JE, y en las horas de la noche un Nutri-JE con jugo de granada. Con jugo de granada, es que en la mañana tomamos el Vita-JE. Claro. En jugo de granada. Sí. En el caso de los señores y las señoras. Muy bien. Las señoras con infrigidez y los señores con impotencia. Entonces lo consumimos en la mañana con unas tres cucharadas de Vita-JE en la noche. Otra vez el jugo de granada con el Nutri-JE, y durante el día vamos a tomar la arcilla y la melaza. Sí. Vamos a consumir el extracto de alcachofa una hora después del desayuno. Tomamos el extracto de diente león, pues, una hora después de almuerzo. Tomamos la vitamina C tipo 3 de la tarde. Nos ayudamos con el calcio, fósforo, vitamina D para que haya asimilación correcta de estos elementos. También nos ayudamos con los fermentos, ¿no? El de fresa, mora, uva, guineo y manzana, que nos ayuda a todo lo que es el sistema circulatorio, también el sistema nervioso. Es importantísimo que nosotros lo hagamos y de verdad vamos a ver resultados maravillosos, sin olvidar el agua de las fórmulas para ayudar al sistema circulatorio o al agua de cereales, que también nos ayudan a regenerar todo nuestro sistema digestivo. Muy bien, yo creo que hoy no podemos dejar faltar porque es que para que todo funcione el sistema circulatorio y el sistema, digamos, de nuestros capilares que existen en ciertas partes deben ser estimulados. Y para eso nada mejor que un plan de alimentación que aparece en el libro de las recetas de Judit para estimular la microcirculación y la circulación periférica. Bueno, esto es una, esto lo encontramos nosotros en la página 67 en el libro de recetas de Judit, donde nosotros hablamos de otro menú sugerido para la circulación. Tenemos nosotros aquí en la mañana el jugo de mandarina, como barre con plomo y todo. Y le agregamos el vitajota, dos, tres cucharadas, maravilloso. A las diez de la mañana podemos tomar un jugo de naranja con unas gotas de limón. Miren ustedes, estamos estimulando circulación, estamos estimulando el riñón. También el almuerzo se puede, podemos hacer una sopa de cebada, que la cebada es rico en complejo B para estimular todo lo que es la irrigación muscular. Le podemos agregar un poquito de arroz integral, podemos hacer de, lo podemos consumir la sopa con esto maduro asado. Sí. El maduro asado. Podemos hacer un poquito de ovo, que es rico, que es tomate con cebollita. Y cilantro, que es riquísimo. Y si queremos, le picamos un poquito de pimentón o un poquito de ajín. Eso, el ajín es estimulante también de la microcirculación, al igual que el pimentón. Exacto. Podemos hacer eso y, o si no le queremos aplicar a la sopa de cebada, nada de arroz, sino más bien zanahoria y arveja y hacemos el arroz como arroz integral. Hacemos el seco arroz integral, el ovo y plátano asadito. Nos queda perfecto un almuerzo. Por la noche podemos tomar un tonificante de plantas como puede ser la zarzaparrida o puede ser manzanilla, torongil, perejil, sidrón, un poquito de miel de abeja. Le podemos agregar un poquito de polen y, de verdad, que es delicioso. Le vamos a aplicar las tres cucharadas de NutriJ.E. Quedó perfecto el descanso. Se le va el agua con elementos, van los nutrientes necesarios para recuperarnos perfectamente. Muy bien. ¿Y dónde conseguimos estos alimentos? Los alimentos, obviamente, algunos en el hipermercado o el supermercado, pero los alimentos coayudantes de Naturales J.E. Laboratorio de J.E. en nuestra casa, en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto, o marcando el 249-5406 y el 548-8339. Y, señoras y señores, a vivir el amor. Mi doctora Linda. Ah, bueno, sí, señor. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad que les agradecemos a ustedes que escuchen nuestros programas, que ustedes también le hablen a todo el mundo de estos programas. Nosotros hacemos este programa con mucho cariño, con mucho amor, buscando del beneficio para todos, todos los que puedan llegar a escuchar este programa, para que por medio de la alimentación normal, encontremos nosotros todo lo que es la curación a nuestros órganos, que por desconocimiento total sobre la alimentación lo hemos dañado. Nosotros a ustedes los queremos mucho, de verdad, nos encanta que ustedes también nos dejen entrar a sus casas. En línea directa. En línea directa. Como judíos. En línea directa. En línea directa.